Les voy a presentar, señor director, unas imágenes de la fiesta anterior que organizó de Cuba Soy. Es una propuesta muy buena en Santa Fe. Ya nos ha comentado que la primera edición, por ejemplo, vino gente desde Rosario, desde Córdoba. Gente que se prende realmente a esta movida de salsa. Esto como que sería una salsera, ¿viste? Y te pones a bailar y te divertís y la pasás bomba. Y como le decíamos al comienzo, hacer una propuesta netamente cubana con una fiesta, bueno, que hasta tiene DJ cubano y barra de tragos atendida por cubanos y demás. Y gente que es muy aficionada a la salsa y gente que no sabe nada pero se prende en la propuesta de una con relación a esto, ¿no? A vivir una noche diferente. Está con nosotros Camila, está con nosotros Denis. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Denis. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, llama la atención verlo Camila, él, porque eres cubano, ¿no? Eres cubano de nacimiento. Sí. Sí. ¿Y qué te trajo acá a la Argentina? Y conocer cosas nuevas, diferentes. Bueno, Cuba la conozco muy bien, o sea, es mi país, al que adoro y quiero. Y entonces, bueno, quise probar cosas nuevas. Bueno, también, bueno, surgió que conocí a una chica que me enamoró. ¿Santa Fecina o no? No, no es Santa Fecina. No es Santa Fecina. No es Santa Fecina, pero bueno, la historia es la más simpática porque en realidad ella es peruana. Ajá. Yo soy cubano y vivimos acá en Argentina, o sea, nada que ver un lugar con el otro. Sí, sí, sí. Pero bueno, vivimos en un mundo globalizado, ¿sabes? Y entonces, bueno, las fronteras son ficticias. Qué maravilla que el destino los haya traído hasta acá. Bueno, y mostrás parte de tu cultura en esta fiesta, digamos. Y sí, totalmente. No puede faltar, o sea, una fiesta cubana, no puede faltar el dominó. El dominó. El dominó para jugar, las claves. Sí. Ay, parate, parate y mostrános ahí. Sí, sí. Y quédate ahí en la barra, a ver. Ajá. Es el ritmo de la clave, que es la base de la música cubana. Esa música que nos encanta a todos, que todos disfrutamos. Sí. Y bueno, parte prácticamente de esos dos palitos, como diríamos, que bueno, que es la clave. Sí. Y bueno, no puede faltar el habano cubano. Ay, le hacemos una toma, mira. Parece que lo estamos viendo a Fidel ahí. Además de, bueno, el excelente ron cubano que tenemos acá. En realidad, Cuba, bueno, se distingue, además, en primer lugar, por su pueblo. Sí. Y su cultura tiene, bueno, esta esencia rica, sabrosa, esa mezcla del español con el africano. Y bueno, de ahí ha surgido todo esto. Con relación a la coctelería, por ejemplo, de los diez principales tragos que se conocen en el mundo, hay tres que son cubanos. Que es el mojito, el cuba libre y el daiquiri. Perfecto. En realidad es el daiquiri. Es el daiquiri. Claro, es muy gracioso. A mí me resulta muy gracioso porque, o sea, ustedes los argentinos, que todas las palabras las convierten en agudas. Sí, claro. Entonces, esta que es aguda, la hacen llana, o sea, daiquiri. Sí, sí, yanqui. La llamo yanqui. Pero bueno, esos son los tres, bueno, tres de los principales tragos. O sea, la cultura, la coctelería cubana es muy rica, pero bueno, estos son de los tres principales tragos. Hoy, bueno, queremos hacer una pequeña demostración de un mojito cubano. Vamos a hacer el mojito clásico. Sí. Ese que enamoró a Hemingway y a, bueno, otras muchas tantas personalidades del mundo. Sí. Y lo importante, o sea, quiero agradecer, bueno, a los organizadores de este evento, una fiesta cubana. O sea, uno cuando sale de Cuba, yo no me he ido de Cuba, yo vivo acá, pero no me he ido de Cuba. Tu corazón está allá. Y sí, y entonces, bueno, no se imagina, en realidad no se imagina que se va a encontrar fuera de Cuba una movida tan grande. A mí, bueno, me admira mucho, o sea, Santa Fe, Paraná, por la cantidad de gente que baila salsa, que baila muy bien la salsa. Y bueno, agradezco a los chicos, a Javier, a Silvia, a Camila, por hacer esta gran movida cubana. La primera versión fue un éxito. Un éxito, un éxito. Además, sobre todo, por poder disfrutar de música cubana en vivo. Perfecto. Decías ahorita, bueno, es una salsera, hay una gran diferencia en el sentido de que tienes ahí la banda, esos sonidos de Cuba, o sea, que te entran por la piel y que es indescriptible. Hay que vivirlo. Ya que lo estás diciendo, señor director, por favor, vamos a escuchar a Clave Cubana Timbera, que es un anticipo de lo que vamos a vivir este sábado, por favor, como para que se vayan inspirando. Yo me voy, sí. A ver si lo podemos... Ahí está. ¡Urrali! Lo presentí, sabía que había miedo en su miranda. Pero pensé, tal vez no es así, entonces vi que ya no estaba. Soy lo que dio su sombra, quizás se haya perdido, para poder esquivar el flechazo de Cupino. Sí, participo de lo que queremos proyectar con ustedes. Está Cami con nosotros, que forma parte de la familia organizadora. Cami, bueno, ¿cómo se les ocurrió a ustedes, desde los Pratini al mundo, hacer este tipo de eventos? En realidad, bueno, la idea principal fue Javier, el padre de él, que no quiere salir. Sí, sí. Va a salir igual dentro de poco. ¿Va a salir igual? Sí. En realidad, la idea era apuntar no tanto lo que es una salsera en sí, que solamente van los que saben bailar. Sí. Sino también a que lo puedan disfrutar todos y nosotros, bueno, fuimos los cuatro a Cuba y la verdad que nos encantó. Sí. La verdad que nos enamoramos de lo que es todo, porque los tragos, el baile, pero no solamente para el que sabe bailarlo, sino para todo. Disultarlo. Y bueno, y también el tema de la banda, nosotros los conocimos de Buenos Aires a ellos. A Clave Cubana Timbera. A Clave Cubana, sí. Ajá. Y bueno, y de ahí nos quedaron las ganas de organizar algo y la verdad que, bueno, ahora se dio, la vez pasada estuvo, la verdad que estuvo muy bueno y la gente fue. Así que. Yo creo que acá tengo a tres motivados, tremenda, es terrible, ¿no? Estamos así. Estamos observando cómo se está armando el mosquitos, ¿no? El mosquitos, sí. Yerbabuena, azúcar, limón. Sí, azúcar, serían dos cucharadas de azúcar, un gajito de menta usamos en este caso, pero la yerbabuena por acá es más difícil de conseguir. Exacto. Ahora, bueno, le ponemos un poquito de agua de soda, en principio para diluir el limón que le pusimos, o sea, se usa medio limón. Sí. En realidad es media lima, que acá se conoce como lima. Sí. Entonces, bueno, eso, se trata de fusionar ahí el azúcar con el limón. Sí, repasanos bien los pasos que hiciste. ¿Qué es lo que estoy haciendo por ahí? Primero puse dos cucharadas de azúcar. Sí. Después le agregué el limón y la menta con el objetivo, o sea, ahora acá con el mortero, bueno, estoy aficionando un poco la menta sin romperla. Sí. En este caso yo utilizo para este paso el gajo de la menta, o sea, no hojas de menta como por ahí uno puede encontrarse. Yo utilizo el gajo porque ahí está el aroma, la esencia de la planta y lo que quiero es que se amalgame, bueno, la menta con el azúcar y el limón. Y para facilitarme esa tarea, entonces, bueno, le puse primero un poquito de agua soda que se utiliza. Ahora, bueno, le agregamos de ron blanco, le agregamos dos onzas, le pongo yo, como cubano al fin, a mí me gusta que se sienta. Le pongo, claro, dos onzas de ron blanco, de dry, en este caso cuando estamos utilizando esta marca de bebida que es con la demás yo exijo, pido, trabajar con esta marca. Sí, sí, sí. Hay una tradición en Cuba que es que cuando uno abre una botella de ron, el primer trago que le sirve es... A la madre tierra. Digámoslo así. Bien. Está bien. A la pachamama. Bueno. Bien. Y entonces, bueno, agregamos estas dos onzas de ron. Que bueno, como estamos acá trabajando en función de la presentación, bueno, utilizamos el Jiger, ¿no? Normalmente, cuando trabajamos en, trabajando en la fiesta, ya uno lo hace más claro. Bien. Perdón, Denise, ahí usaste ron blanco, tenés varios ron y son de diferente añejamiento. Contale un poco a la gente por qué. Claro. Y usaste de distintos añejamientos, ¿por qué de 7 años, de 15 años? Sí, 3 años tenemos acá, 7 años, añejo especial. Tiene que ver con la base de estos rones, si bien es la misma, es la caña de azúcar con la melaza, todo eso, bueno, se produce, por supuesto, en Cuba. Y es una cosa muy interesante y es que si vemos geográficamente, bueno, está Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, todos están ahí, digamos, en el mismo entorno geográfico, pero el ron que se produce en Cuba no es igual, por más que se produzca con la misma caña y todo, al de República Dominicana y al de Puerto Rico, es diferente y, bueno, mi opinión y la de muchos que, bueno, consideran que la excelencia de este ron es exquisita. Entonces, en dependencia, o sea, el tiempo de añejamiento que se añejan estos rones en barricas de roble, es lo que determina, bueno, que si es 7 años de añejamiento, tiene ron, o sea, la base de esta botella tiene 7 años de añejamiento, este añejo especial, bueno, tiene mucho menos tiempo, por supuesto, por eso es ese color, además, dorado de estas barricas de roble que se utilizan anteriormente, en ellas se añejó, se añejó whisky, o sea, y entonces consigue tener ese gusto del ron, del añejo de roble y es lo que lo hace tan exquisito, por supuesto, este 3 años, bueno, no tiene ese tiempo de añejamiento y aquí tenemos, bueno, una selección de maestros que es una exquisitez. ¿Cuánto vale, por favor, una botella de esas? Esas botellas son, ¿cuánto más años más caro? Claro, pasa como con todas las bebidas, o sea, yo no sabría decirte, te pido disculpas, igual te averiguo y después te comento esta en particular, que de hecho ya esta es mía personal, me la regaló un amigo hace 9 años que la tengo, o sea. ¡Guau! Con razón no sabe el precio, cambió mucho con la inflación, ¿eh? No, lo dirás, es así, o sea, esto de hecho ya no se llama, o sea, creo que en algún momento se llamaba Habana Club Barrel Proof, ¿sí? Ahora creo que se llama, bueno, selección de maestro, tengo ahí mis dudas, pero bueno, esto es una joya mía personal. ¿Pero tu amigo lo compró en Argentina o en Cuba eso? No, 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 en Cuba. En Cuba. En Cuba. Me amo. Ah, perfecto. ¿Si o si el mosquito necesita hielo o lo puedes tomar fresco sin hielo? En mojitos, si o si lleva hielo. ¿Dos rolitos, dos pedecitos de hielo? Claro, claro, que lo vamos a agregar aquí ahora. ¿Rolitos? Bueno, voy a terminar. ¿En Santa Fe decimos rolitos? Sí, está bien, está bien, ¿no? ¿Cubitos? 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 Termino acá de mezclarlo. Ajá. ¿Qué falta? No, básicamente... El hielito no me falta. La música falta. Ajá, poneme clave cubana de fondo, por favor, Alex. Alex Irusta, que es nuestro director hoy, está Ale Picone, está Wilfredo Andrés. ¿Y un trago como este puede acompañar una cena o siempre para después de la cena? ¿O puedes cenar con esto? Cada vez. Todo el día. La cortelería, o sea, una de las reglas básicas de la cortelería es que, en este caso, la persona que va a degustar es quien determina, o sea, en qué momento. ¿En qué momento? Por más que te digan de, bueno, por supuesto, no es lo mismo un aperitivo que, no sé, que un trago para después de la cena o... En una coctelería es en un momento previo a la cena o al almuerzo, o después, en todo caso, en un trasnoche. Ahí me estás preguntando como bartender. Como cubano eso tiene dos respuestas. Una respuesta que es como cubano y otra que es como bartender. ¿Y como cubano? Y como cubano aquí... Las 24 horas del día. Y sobraría la menta, sobraría la soda, sobraría el bol. Claro, claro. Bien, nos quedamos con Habana Club, entonces. Sí, sí, claro. Salo. Bien, no, mi pregunta tiene que ver, obviamente, con el trago. Porque acá cuando pedís un mojito, primero, no es como la foto de la carta, viene el vasito o no les pasa. Sí, es trucho, por eso no nos pedís. Me acuerdo que lo saturan de hielo, entonces no podés disfrutar tanto, es puro hielo. Solamente dos, como decía Gus, solamente dos, con dos hielitos ya estamos. No hace falta saturarlo de tanto hielo. No, igual, a ver, eso depende también del vaso. Normalmente se hace, bueno, yo lo estoy haciendo en esta jarrita que por ahí llevo un poco, las medidas un poco más... Normalmente se hace un vaso de trago largo, se llama en la cortelería, un vaso de highball. Y bueno, en función de las cantidades, si lo vas a utilizar con la medida exacta, serían tres rulitos, como le llaman, o rulitos, como le llaman acá, porque te llena el vaso, ¿no? Depende un poco, o sea, del consumidor. Uno como bartender, bueno, va charlando con, en este caso, la persona que va a pedirle, uno le comenta cómo quiere que se lo prepare, si más cortecito. Pasa, por ejemplo, también de que suele, bueno, acompañarlo, por supuesto, con un removedor. Claro. Y... Claro. Y que tenemos ahí, pero bueno, tenemos ahí. Un removedor. Aquí que está, claro. Antes que se nos termine el tiempo, vos nombraste dos tragos que tienen también historia. Uno es el Cuba Libre, explica por qué se llama Cuba Libre, se nota que me gustan los tragos. Y el otro es el Daiquiri, del Floridita, tan famoso, o pueden ir, si van a Cuba vayan a la boderita del medio. Claro. El Cuba Libre es una historia interesante, tiene que ver con las luchas estas independentistas que Cuba inició contra España en el siglo XIX, cuando en 1899 los Estados Unidos intervienen en esa guerra, ya, o sea, los mambises, que es como se llamaban aquellos independentistas cubanos que estaban a punto de vencer a su metrópolis España, estaban a punto ya de conseguir su objetivo. Estados Unidos intervienen, casi que se considera la primera guerra imperialista del mundo, porque nada que ver, no hacía falta que haya los Estados Unidos ahí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Y entonces están en Santiago de Cuba, están en un bar, celebrando una parte, bueno, de la independencia. Sí. Algunos soldados norteamericanos están ahí, y entonces, o sea, en Cuba, por supuesto, no era este ron el que se elaboraba en aquel tiempo, pero bueno, había un ron, lo mezclan, o sea, como los Estados Unidos, bueno, normalmente como costel se utiliza la Coca-Cola y todo eso, mezclan la Coca-Cola con ese ron que había ahí, o sea, no tenía nombre ese trago, y entonces cuando los soldados, bueno, están brindando, están celebrando, preguntan, bueno, y por qué brindamos, por qué celebramos, y entonces de ahí surge la frase, bueno, por Cuba libre, con el trago en la mano, y entonces a partir de ahí. ¿Podemos celebrar con el mojito ahora? Sí, eso puede, sí. ¿Bien? Para catar un poco, para ver si realmente quedó bien o no quedó bien. ¿Vas a poder hablar en el segundo bloque? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Lo probamos y lo voy a mi casa. Lo voy a compartir, ¿no? No, no, no. Permiso. Así lo pueden probar. ¿Tiene buena falla, eh? Lo que le falta, bueno, porque como estábamos charlando, falta el garnish que corresponde. Ah, claro, claro. A ver que te puedo... Uy, ya lo tomé, perdón. Bueno, vuelve a tomar. No, está bien, está bien. Va a ser un sacrificio. Para que lo quiera adornar. Muy rico esto, ¿eh? Todo lo que teníamos previsto en el programa se va. Yo me... A ver cómo se está. Bueno, yo me tomo el lunes, ¿eh? Brindo con ustedes y lo disfruten, ¿eh? Tomate el lunes. Tomate el lunes. Y por cubo también, por cierto. Por cubo. Por cubo. Por ejemplo, el hecho, a la hora, por ahí estamos hablando del mojito, que no tenga, por ejemplo, a la hora de machacarlo, que las hojas no se rompan. O sea, uno de los principios básicos a la hora de elaborar un mojito es que cuando uno machaca, o sea, no queden pedacitos de hojas ahí abajo en el fondo. También, por ejemplo, se habla, normalmente se usa el sorbete, se le pone sorbete por ahí en los lugares. Yo por ahí discrepo un poco de eso porque con el sorbete tiene que ver con las papilas gustativas. O sea, el sorbete normalmente lo vamos a degustar en la parte de atrás de la lengua, ¿no? Y no vamos a perder algunos sabores. Exacto. Tenemos que dejar acá nuestro paladar. Sí. Perfecto. Bien. Riquísimo, Noelia. Mientras ustedes siguen degustando, yo necesito hablar con Camila un poquito. Pero, ¿cómo no? Es un pequeño detalle. Yo te digo, yo me lo hago más fuerte. No, pero muy rico, muy rico. Pequeño detalle. Pero no se lo entrees, que quede en el panel. Sí, por favor. Que quédense un ratito callado, que necesito preguntar a Camila cómo hacemos para ir a la fiesta del sábado, porque mucho trago, mucho trago, pero necesito que le contemos a la gente. ¿Cuál es el valor de la entrada anticipada? Cuando la escuchen no lo van a poder creer. Anticipada 180 y en puerta 250, así que cualquiera de las dos. Espectacular. Voy a hacer un repaso. Sí. Bueno, pizza libre. Tenés, pizza libre. Las barras, cuatro barras. Una es cubana, donde está Denis y Pedrito también, otro chico cubano, que lo ayuda. Sí. Y aparte, bueno, damos pizza libre y degustación de ron puro, porque como decía él, allá lo que se toma es puro. Bien, bien. Hasta se venden cajitas tipo Baggio, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos es Baggio, ellos lo toman así. Un planchado. Un planchado, como se llama. Bien. Imagínense lo que significa para esta familia santafesina que ama la cultura cubana y se ha puesto al hombro esta fiesta netamente cubana. Imagínense lo que es para ellos. Traer a la banda, a la mejor banda de salsa del país, lo hacen por gusto particular, Cami. Es así. Tal cual. Es una satisfacción personal. Personal. Ni siquiera se piensa si van a ganar, perderlo. Es disfrutarlo. Es disfrutarlo, sí. Bueno, se prenden esta noche totalmente diferente. Qué lindo. Gente, 180 mangos las anticipadas, 250 en la puerta, pero consigan las anticipadas. Va a estar lindo el fin de semana, porque ya se llovió todo, no va a seguir lloviendo. Y atención con el lugar donde se va a hacer. Es un boliche. Ajá. Es Proyecto X. Es en Recreo Sur, digamos. No es Recreo Lejos. No entramos. Claro. Es Sur. Apenas salimos de Santa Fe. Exactamente. Ahí es Proyecto X. Es un boliche enorme, también gigante, cómodo. Sí. Tiene aire acondicionado en caso de que haga calor. Tiene guardarropas. Sí. Todas las comodidades. Y lo que vi en la fotografía, señor director, tenemos por ahí las fotitos como para repasarlas. Yo he visto hasta chicos en la fiesta. Chicos. He visto pequeños, pequeños chiquititos. Es un ambiente muy familiar. Sí, sí. Es un ambiente muy familiar. Muy familiar. O sea, quieren prenderse a la propuesta. La verdad que, bueno, obviamente que predomina la gente grande, pero digo, me llamó la atención que hubo un par de personas que llevaron hasta a sus chicos. Es fantástico, realmente. La gente que baile salsa, que no baile salsa, que le guste la música cubana, que se quiera apiantar un trago por ahí. Ahí lo vemos a Javier Fratini, bueno, que es de parte de la organización. Para que se sumen, ¿eh? Nada más que vivir una noche diferente en Santa Fe. Y vaya a saber cuándo la pueden volver a organizar. La idea es seguir con esto, ¿no, Cami? Es seguir. Es seguir. Es seguir con esta propuesta. Pero bueno, no se sabe la próxima fecha. Así que nos vamos a Cuba en Santa Fe. De Cuba soy. Fuerte el aplauso para ellos, Adelis. Fuerte el aplauso, Cami. Gracias. Les brindamos los datos, ¿eh? Ustedes tengan en cuenta que acceden al Facebook Salsa Cubana Santa Fe y ahí ven dónde pueden conseguir las anticipadas. Incluso se lo presentamos todo el tiempo en pantalla. Buenas tardes, Esteban Romanioli. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Yo estoy acá con mi mojito o mugiro, como dicen algunos. Sí. Y sin duda es que Cuba es uno de esos lugares que uno aspira a ir en cualquier momento. Así que vamos a estar en algún momento por aquel lado, ¿no? Porque debe ser algo sensacional. Anticipate el sábado, ¿eh? Claro, de entrada ya vamos a la fiesta que va a ser Cuba acá en Santa Fe. Exactamente.